¡TOSTI! ¡TOSTI! Y por qué digo que es también una noticia buena, porque finalmente tendremos disponible este espectacular juegazo en nuestras compus. Como lo dije al principio, los juegos de la Type X2 necesitan de una PC con una tarjeta de vídeo muy potente para que el juego corra sin problemas. El boom de The Kid of Fighters 13 corre muy lento en mi PC, pero no lo hace injugable, cuesta trabajo, pero si se puede jugar. Aún así, voy a comprarme mi PS3 junto con la COD 13, jajaja. Si quieren el link para descargar el juego me avisan, ok? Bueno culeros hasta aquí este pequeño aviso. Antes de retirarme quiero mandar saludos a todos mis 51 suscriptores, muchas gracias por suscribirse y por seguir a este su humilde servilleta. En especial quiero saludar a mi estimada amiga YukaCube053. Gracias por las pláticas tan amenas que hemos tenido en el MSN. Me despido culeros, adiós. ¡Toasty!